Muy buenas tardes, hoy no me he equivocado, buenas tardes, buenas noches, mis queridos perripatéticos No os enfadéis con lo de perripatéticos porque, mira Grey, allá, ahí, leche, allá, ahí Bueno, muy buenas tardes a todos, hoy es viernes por la tarde, hola Concepción Estamos en el quinto vídeo del reto de los 7 días, ya solamente queda este y dos días más, que será el fin de semana Hola Araceli, no sé cómo lleváis el día de lluvia, aquí lleva todo el santo día lloviendo, ahora parece que ha parado Ahora que tenemos que estar en casa ya, cenaditos y resguarditos, ahora deja de llover Pero bueno, mejor que llova que hacía falta, la verdad que hacía falta que lloviera Hola Oster, Guadalupe, ya hacía que no escuchaba la palabra, sí, la palabra perripatético Recordad, las personas que no sabéis lo que es perripatéticos es Los perripatéticos eran los alumnos de Aristóteles que se llamaban así porque filosofaban mientras caminaban Y nosotros somos perripatéticos porque filosofamos mientras caminamos con nuestros perros No os enfadéis, no es un insulto Bueno, y vamos a hablar del por qué nuestro perro no acude a la llamada Dentro de la llamada hay muchos aspectos en los que tenemos que fijarnos Está el por qué no acude a nuestra llamada, o sea, cuáles son esos factores que influyen Para que no venga a nuestra llamada Luego también está el por qué a veces viene y otras veces no viene Cuáles son las estrategias que tienen para no venir, que son algunas Y luego un poquito las pautas que deberíamos de seguir y luego las herramientas Como estos son vídeos cortitos, son vídeos de 15-20 minutos, no debería durar más Aunque cascando dura más Hoy vamos a tocar solamente el por qué no viene nuestro perro cuando lo llamamos Cuáles son esos factores, ¿vale? Hola Juan Francisco, muy buenas Guadalupe, Monse, por fin viste la serie Ah, es brutal, ¿eh? Es brutal Bueno, vamos a hablar del tema de perros Que porque luego este vídeo se sube al canal de YouTube y luego me echan la bronca Bueno, tengo la chuleta, ¿eh? Porque si no se me olvidan algunos He hecho ahí unos apuntes ahí rápidos De los de estos, digo que no se me olvide ninguno Bueno Hola Marían El primero, bueno el primero, hay muchos, hay varios, ¿no? Pero uno que sí que voy a intentar no hablar tan rápido como ayer Porque ayer iba como una moto El primero que puede ser el factor es que el nombre de nuestro perro al final está asociado a algo negativo Tendemos a utilizar el nombre del perro para castigarlo, para reñirle, para gritarle Aparte eso es muy típico, ¿eh? O sea, muy típico y de todo el mundo Yo también me incluyo, ¿no? A veces Capitán Y no sé qué Y entonces, ¿qué pasa? Que sin querer, sin quererlo Lo que vamos haciendo es que el nombre del perro al final No sea algo agradable, sino que sea algo negativo Entonces, si nuestro perro está en el parque, está en la montaña Está jugando con otros perros o lo que sea Y llamamos a nuestro perro Si hemos dado mucha caña anteriormente con el tema de su nombre Y la asociación negativa a este Pues puede ser uno de los motivos Este es uno de tantos Otro sería, y asociado también al tema del nombre Sería el hecho de que no sabe cómo se llama ¿Cómo te explicaría este tema? De que no sabe cómo se llama Hay veces en los que Llamamos a nuestros perros de todos los nombres menos el suyo ¿Vale? Normalmente en el día a día A la hora de interaccionar con él De jugar con él De incluso llamarlo en casa y tal Le llamamos de un nombre Pero luego en casa lo llamamos de otro completamente diferente ¿No? O incluso lo hemos cambiado hace poco O cualquier historia de estas Entonces a veces llamamos a nuestro perro por su nombre oficial Digamos Pero como Utilizamos otras palabras Esto me lo he encontrado muchas veces Y de hecho yo muchas veces Yo muchas veces A mis perros También les cambio el nombre ¿No? Me acuerdo a mi perro Crusty Como menos le llamaba era Crusty Le llamaba Cabezón Crustoff Toff Pero no le llamaba Crusty Muchas veces La gran mayoría de veces Entonces a veces cuando le llamaba Crusty Pues tenía que insistir un poco más Porque claro Le llamaba a otras maneras ¿No? Realmente este motivo No es el motivo más frecuente Del por qué no viene la llamada Pero que tengamos en cuenta Este tema ¿Vale? Que por hacernos un poco la gracia De llamar a nuestro perro de otra manera Luego el suyo Cuando le vayamos a llamar Es como que Luego otra cosa Otro de los factores Es Que este sí que se usa mucho Muchísimo Es uno de los factores también Más recurrentes Es que Normalmente Utilizamos la llamada Para terminar el paseo Si siempre utilizamos la llamada Me acabo de morder la Me acabo de morder la lengua Y no veas como duele Si siempre utilizamos La orden de la llamada O Si al final La orden de la llamada O el comando de la llamada Como lo quieras llamar Para irnos del paseo ¿Qué pasa? Que al final El perro no es tonto Y el perro sabe Que cuando le dices Toby vamos Toby ven Venga Vámonos para casa El perro te dice Perdona No, no, no No me voy ni de coña Que me lo estoy pasando pipa aquí O bien oliendo los árboles O bien jugando con mis colegas Con la perripandi O lo que sea ¿No? Entonces No tenemos que utilizar la llamada Solamente a la hora de irnos Porque insisto El perro no es tonto Y al final Nos va Nos va Nos va a hacer Como diríamos La cobra ¿No? De que no quiere venir Entonces A la hora de trabajar la llamada Es importante Que la trabajemos En diferentes contextos Y la trabajemos No solamente para irnos Que de hecho Debería ser el último recurso Sino De llamarlo Jugar Acariciarlo Papá Volverlo a soltar Al cabo de un rato Volverlo a llamar Jugar con él Tal Poner la correa Pero luego soltarla Etc O sea No Que no sea siempre El fin del paseo Que este es uno de los grandes errores Porque al final dices ¿Para qué quiero llamar al perro Con esto? Pues para irme para casa ¿No? Pero Tengamos en cuenta esto ¿Vale? A veces sí A veces no Ve jugando con él A veces Luego otra cosa Es que aprende a desobedecer Otra de las causas De por qué no viene Es que aprende a desobedecer ¿Qué significa esto? Significa en que empezamos Ven 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 Toby Ven Venga Vamos Ven 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 Y hacemos Le llamamos Tres mil veces Ven El perro No viene Y al final Nos seguimos quedando ahí Y el perro ha ganado Un poquito su batalla ¿No? De decir En plan Es como si te dijera a ti Caya chucho Que no te escucho Pero A nivel simbólico ¿Vale? En plan Te escucho Te escucho Te escucho O puede ser que no te escucho Luego hablaremos de eso Pero no vengo Y siempre me sale bien Porque sigo quedándome Jugando con mis compañeros Con mis amigos Sigo en las montañas Sigo donde sea Y sigo quedándome aquí Que por mucho que me llames Yo me quedo aquí Entonces Y no solamente En el tema de la llamada Esto de aprender Cuando hablo de aprender A desobedecer Es en todos los contextos Es que Le decimos que se siente Y no se sienta Y pasamos de todo Le decimos que Haga una cosa Y no la hace Y pasamos de todo Al final el perro consigue No hacer la cosa Y nosotros seguimos Con el tema O sea con Digamos como Con la vida Normal Y Y Y Y entonces al final El perro aprende Que por mucho que tú le digas Él puede hacer lo que le dé La santa gana Que sabe que Que va a poder conseguir Su objetivo Que es en este caso Quedarse O seguir jugando O lo que sea Y ya está ¿No? Entonces mucho cuidado Con esto Porque me encuentro Muchas veces En las visitas El que le dan Le dan Le dan Le dicen lo que tienen que hacer En un momento dado Hola Fernando ¿Qué tal? Les dicen lo que tienen que hacer En un momento dado Y Seguimos con la rutina Pero el perro no ha hecho Lo que le ha dicho Entonces yo siempre digo 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 a ver A mí no me gusta Que le desordenes al perro ¿No? En ese sentido Digo Pero si se la das Que la Digo Termina todo el proceso Digo Porque si le estás diciendo Por ejemplo Siéntate Y al final Sigues Haciendo la rutina Sin que el perro Se haya sentado ¿Qué estás consiguiendo? Que el perro O sea No te haga ni puyetero caso En el sentido De por mucho que tú le digas Que se siente Que se tumbe Que venga Que vaya Que toma Al final No lo haga Porque sabe Que no haciendo Igualmente consigue las cosas Bueno pues no ¿Sabes? Todo aquello que le digamos A nuestro perro Que queramos que haga Lo tenemos que llevar Hasta el final Nos cueste Que nos cueste Tanto de tiempo De esfuerzo O de santa paciencia Que tengamos que tener ¿Vale? Luego otra cosa Otro de los factores Es que no eres su referente Esto es uno de los factores También muy frecuentes Porque Para que tú seas su referente Tienes que ser más importante Que lo que está haciendo En ese momento Cuando lo estás llamando Tienes que ser más importante Que el juego Con los perros Que está teniendo Tienes que ser más importante Que lo que está oliendo O el paseo por la montaña Tienes que ser más importante Que otro estímulo que haya De otros animales O lo que sea Tienes que ser más importante Que eso Eso es el referente De nuestro perro El que frente a cualquier otro estímulo Prefiera seguirte a ti Que quedarse con ese estímulo Entonces Esta es una de las carencias principales Que hay hoy día Con los perros Que es el tema Que es el tema del vínculo El tema de la relación con ellos Porque no hacemos O sea Creo que pasamos De hacer muchas cosas con ellos A no hacer nada con ellos Y si hacemos muchas cosas con ellos Eso es como que lo hacemos De forma automática Y casi que sin involucrarnos nosotros ¿No? Entonces es como que Hay un sujeto que es el perro Hay otro sujeto que somos nosotros Pero no hay relación No hay vínculo ¿Vale? Entonces A la hora de la llamada Es importantísimo Que haya una relación entre vosotros Que haya un vínculo Que haya confianza Que quiera seguirte Realmente el perro Yo abogo siempre mucho más A que te siga Porque quiere seguirte A que realmente Te obedezca Con una orden severa Pum Militar O lo que tú quieras ¿No? Sino que el hecho De que tú Te cojas Te des media vuelta Y te vayas Sea suficiente Para el perro Para decir Coño Que se va Me voy con ella ¿Sabes? En vez de Me quedo en el parque O me voy Eso es muy Muy importante Luego otra cosa Otra Otra Otro factor Que influye En el tema de la llamada Es que a la hora De llamar a nuestro perro Parecemos árboles En vez de Y árboles De otoño O de invierno Que no tienen ni hojas O sea Es decir Somos Cero estimulación Para nuestro perro Somos Un aburrimiento Para nuestro perro Entonces Si Cuando estamos Entrenando la llamada Después ya no tanto Porque no vas a estar Haciendo el payaso siempre Luego Tiene que estar El tema de la referencia Por encima de todo esto Pero cuando estás Entrenando la llamada Con un perro joven Con un cachorro Con un cachorro Es facilísimo Pero con un perro joven Con un perro adolescente Que estás trabajando Realmente La fijación De la llamada Es importante Que Que seas Que seas Algo agradable Para tu perro O sea Me he encontrado Muchas veces Llama a tu perro Toby Ven Toby Ven 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 Y claro Me encuentro La persona Que parece un árbol Plantado Y yo mismo Y yo mismo Le digo Ni yo Ni yo Iría Digo Porque Digo No me está Y aparte Es súper Digo Cuando estamos enseñando La llamada A nuestro perro Tenemos que motivarla De alguna manera Y ya sabéis Que a mí no me gusta El tema de la comida No me gusta Que el perro venga Solamente Porque somos Un dispensador De comida Yo quiero que el perro Venga Porque quiere venir Con nosotros Porque quiere jugar Con nosotros Quiere estar con nosotros Tú tienes que ser El mayor estímulo Para tu perro A mí personalmente No me vale La comida Para la llamada Me vale Que seas tú El juego Las caricias Un muy bien Lo que tú quieras Pero tú Tú Porque esto Esto es lo que va a hacer Que aumente Incremente El tema del vínculo Y mejore La relación Y esto viene A colofón Un poco Con lo que hemos dicho antes Del tema De la referencia Entonces Por favor Si estás entrenando La llamada Con tu perro No me seas un árbol Motivale Hace el payaso ¿Sabes? Da igual Que te mire la gente Si tú ves Que llamas a tu perro Y te mira Y se te queda mirando Como diciendo ¿Voy o no voy? Como no aproveches Ese momento Lo vas a perder Y en ese momento Como tienes que hacer Si ves que tu perro Está dudando Hay varias vías Para poder hacerlo ¿Vale? O sea Hay varias Varias opciones Puedes darte media vuelta A irte Puedes hacer el payaso Para que te venga Puedes agacharte Para motivar Esto es muy conveniente Por ejemplo Con cachorros El hecho de agacharte Y hacer esta voz Tonta Que a veces ponemos Con los perros Y con los bebés Pues ese tono de voz Es una invitación Sobre todo Insisto Esto es más para cachorros Y para jóvenes Pero que sea algo agradable Que diga Ay Ay Pues ¿Sabes? Yo por ejemplo Os voy a poner un ejemplo Con Capitán Ya os dije una vez Que yo Al Capitán Siempre lo he llevado suelto Siempre Y desde los dos meses y medio Dos meses y medio Tres No más Bueno Desde que tenía la primera vacuna Él a la montaña Ha venido siempre con nosotros Evidentemente Los tiempos de adultos Son diferentes A los del cachorro Entonces cuando se cansaba Lo cogía en brazos Y cuando descansaba Lo volvía a dejar en el suelo ¿No? Y entonces Andaba otro ratito más Entonces ¿Qué pasa? ¿Qué pasaba? Que claro Capitán siendo un cachorrito Con dos meses y medio Tres Su velocidad Era muy diferente En este caso A la de Mori Que pues Tiraba largo ¿No? Y aparte Mori es de distancias largas No es una perra De distancias cortas Entonces ¿Qué pasa? Que Capitán quería ir con Mori ¡Ah! Pero se alejaba tanto Que se quedaba A mitad de camino Entre yo y Mori Y entonces se quedaba ahí Miraba a Mori Me miraba a mí Miraba a Mori Me miraba a mí Como diciendo ¿Con quién voy? En el momento que me miraba a mí Yo aprovechaba ese momento ¿Y qué es lo que hacía? Que a día de hoy Todavía mantenemos Esa complicidad Entre él y yo Que es que Cuando él me miraba Yo lo único que hacía Era así Ya sé que Es muy tonto ¿Sabes? Pero simplemente Había los brazos Y ponía cara de gilipollas Entonces Este gesto Más mi cara tonta Hacía que el Capitán venía ¡Ah! Es súper divertido Y ¡pa! Y venía ¿No? Y tenía la manía De chocarse así Que esa manía La sigue teniendo Entonces cuando viene corriendo Ahora con casi 40 kilos Pues cuando viene así Me tengo que apartar un poco Porque si no me tira Pero Dejo que lo haga Porque Porque me gusta Realmente me gusta Que lo haga ¿No? Entonces A día de hoy Cuando vamos a la montaña El Capitán tiene ya Más de 3 años Tiene más de 3 años Lo que Lo que hacemos O sea Lo que hace es Él sigue yendo con Morik Así a media larga distancia Pero llega un momento En que se coge Se gira Y se me queda mirando Y a lo mejor está A 20, 30, 40 metros Y se me queda mirando En el momento en que me queda O sea Yo sigo Yo dejo que ellos vayan Vengan, vayan Hagan lo que quieran ¿No? Y cuando se para Y me mira Es que ese momento De complicidad Es único entre nosotros Cuando se para Y me mira Entonces yo hago Y entonces Sigue viniendo Y viene Y digo Muy bien Chico Capitán Y entonces Se vuelve a ir otra vez Entonces Son estos momentos En Que también Refuerza mucho El vínculo Refuerza mucho La confianza Y fíjate Yo digo Capitán Ven en la montaña Y Capitán viene Enseguida Pero si él me mira Y hago así Solamente hacer así El perro se vuelve loco Por venir Donde estoy Entonces Incluso sin Incluso sin hacerlo Incluso yendo El normal a la montaña Sin mirarme Si yo me paro A la que él se gira Y ve que yo estoy parada Él Me espera unos segundos Y si ve que no me muevo Viene donde estoy yo ¿Sabes? O sea que Pero esto Esto no No viene por la magia Del señor Sino que Es un trabajo continuado Que en cada paseo Que yo hacía Con él En la montaña Siempre estando suelto Trabajaba mucho La llamada Trabajaba mucho El tema de esconderme Para motivar Que siempre Que me estuviera mirando Cada X tiempo Que no se alejara Mucho de mí Que estuviera pendiente Entonces Estas son estas cositas Que tienes que ir trabajando Para el tema de la llamada Pero no vamos a hablar De pautas Como digo Y luego ya por último Os diría Que otra de las causas O factores Que pueden influir En el hecho De De que no De que no venga Es Pues evidentemente Que haya otros estímulos Más importantes que tú En este caso Sobre todo A nivel A nivel de instintos O sea Que encuentre Un rastro de olor Que encuentre Algo Que le despierte El instinto Que Que haga Que desconecte Que desconecte Totalmente El oído Y no Y no venga No sé por qué lloráis No sé por qué Pone alguien gente El dese de llorar Pero bueno Supongo que Que estará llorando De ver mis tonterías Vale Entonces Estos son los factores Que tenemos que tener en cuenta Si tenemos un perro Con alto instinto De caza Por ejemplo Debemos de tenerlo en cuenta A la hora De la llamada Y ahora Por último Otra cosa Por último Lo que quiero decir Que mira Que no está ni apuntado Pero me acabo de acordar ahora Es el hecho de De los factores De los que no Puede que no venga Es que si está oliendo Los perros Cuando huelen Concentrados Algo Desconectan los oídos O sea No es que no quiera venir Es que no te escucha Entonces Esto Lo tenemos que tener muy en cuenta Porque nos podemos Desgañitar Llamando a nuestro perro Y vocear Lo que queramos Que si el perro Está oliendo No te va a venir Pero Ahí no te va a venir No porque no quiera venir Insisto Sino porque no te escucha Entonces En las En el tema de las pautas Es donde explico también El hecho de De cuándo aprovechar La llamada Para que realmente El perro nos pueda escuchar Y nos pueda venir ¿Vale? Bueno Voy a leer los comentarios Que tenéis Ya llevamos 20 minutitos Y no quiero Te digo Pues el tema de la llamada Igual que lo de los reactivos Buf Nos podemos alargar Todo lo que queramos Y más Voy a saludar Juan Francisco Guadalupe Vale Monse Marían Luciana Muy buenas Roselinde Antonio Ocupa Yo cuando estoy en la calle Le silbo También Es que el silbido El silbido Y la O sea El silbido nuestro O un silbato Va muy bien Sobre todo En distancias largas María José Muy buenas Nicolás L Buenas Guadalupe Como cuando los papas Se pasan 9 meses Pensando en el nombre Y le terminan diciendo Junior Luciana Se hacen los socos Cuando los llamas Para entrar en casa Anda que no saben Vaya que sí Además de verdad Camilo En lo poco que entiendo Cuando sucede el caso De que lo llevamos Y vamos a casa El comando se envenena O se daña Siendo si podemos recurrir A enseñar un nuevo comando Sí Si nuestro comando O orden de llamada Que normalmente es el ven O el ven aquí Está contaminado ya Está muy Que ya no nos sirve de nada Porque ya le entra por aquí Y sale por aquí Es necesario Que recurramos A otra palabra Para empezar de cero Esto es Esto es muy necesario Porque si no Lo que llamamos Está Es como que ya está viciada Y ya sabe Que a esa orden No tiene No tiene por qué Hacer caso Así que sí Recomiendo Una palabra nueva Fernando Carlos Juanfra Muy buenas Cristina Luciana Con Nagot No soy su referencia Con los demás Sí Bueno Es algo Lo que hay que trabajar No es fácil Con todos los perros Porque hay perros Que son muy independientes Y con Nagot Pues bueno Que te voy a decir Concepción Ya sabes Que sí Que el vínculo Está un poco Roto Por todo lo Pasado Pero Siempre se puede Restaurar Un poquito a poquito Daniela Aurea Buenas Luciana Yo también llevo Morgan Sin correa Va detrás de mí Pero ahora En mi pueblo No se lo llegan A ver Evidentemente Yo a sitios Donde hay que Llevaros atados Los llevo atados Pero Son pocas veces Porque yo normalmente A ellos los saco Por aquí Por la montaña Y sí A lo mejor de aquí Al camino de la montaña Si voy por la carretera Pues lo llevo con la correa Evidentemente No los voy a llevar Sin correa Por la carretera Es un kilómetro Solamente Si llevo más de dos perros Voy con el coche A la montaña Y ya lo suelto Directamente Y si voy a la montaña De aquí al lado Pues yo prácticamente Depende Depende de la hora Si veo que me puedo Encontrar gente Vecinos y tal Los llevo atados Hasta el camino Y si no Ya los llevo sueltos Desde aquí Desde casa Pero lo que me refiero Es que una vez En la montaña Yo siempre digo Una vez en la montaña Aprovecha 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 Si tienes un cachorro Aprovecha El instinto seguidor Que tiene Por naturaleza El cachorro Aprovecha Luego Para eso O sea Si tú aprovechas La tapa de cachorro Para trabajar la llamada Para aprovechar Que te siga Tienes tanto ganado Pero tantísimo ganado Y veo que se desperdicia Tanto este momento Que me da un coraje Y digo Tú no sabes Lo que estás haciendo Tú sabes Lo que luego Te va a costar Trabajar la llamada Si ahora no la aprovechas Pero bueno Dice que donde hay patrón No manda marinero María José Me ha encantado Tu consejo Me alegro Alcides Buenas Luciana Una pregunta ¿Qué me dices De esos silbatos Para perros? Cuando era cachorro Lo compramos uno Pero noté que parecía Que le molestaba En el oído Hay diferentes sonidos Y diferentes volúmenes En función de la sensibilidad Del oído De nuestro perro Podemos comprarle uno O comprarle otro En función de probar Normalmente los silbatos Valen poco Valen 2, 3, 5 euros 9 Normalmente nos suelen costar más Entonces yo compraría varios Y 2 o 3 Y probaría Porque cada uno Digo Tiene frecuencias diferentes Sonidos diferentes Tonalidades diferentes Y insisto En función de la sensibilidad Del oído De nuestro perro Pues se puede molestar Más o menos Pero a mí me gustan mucho Para distancias largas Tipo montaña o así Para no desgañitarte ¿Sabes? Si no Y el perro viene Hola tía Muy buenas Hola Efraín Si claro que se restaurará El vínculo entre los dos Poco a poco Si es cuestión de hacerlo Poco a poco Concepción En eso no me preocuparía Bueno chicos y chicas Lo vamos a dejar aquí Recordar que este vídeo Va a estar colgado Luego en el canal de Youtube Para que lo podáis ver Cuando queráis Recordad también Que igualmente Que se va a quedar aquí En el muro Recordad que tenéis disponibles Y os lo voy a poner aquí En comentarios Si puedo Espérate que no me acuerdo Que tenéis Disponible para reservar El acceso Al Al workshop Online De cuatro horas Que se harán directo Que las personas Que reservéis Con el directo Tenéis un precio Muy especial De solo 19 euros Las cuatro horas De Contenido Donde hablaremos De cómo interpretar El lenguaje canino ¿Vale? Serán cuatro horas Si no podéis asistir Al directo No os preocupéis Porque recibiréis La grabación Al día siguiente Pero el precio De los 19 euros Es solamente Si lo reservas Si lo reservas Antes del directo El aforo De la sala Siempre son limitados ¿Vale? Con lo cual Pues estarán disponibles Digamos las reservas Hasta que se viene el aforo Y después del directo Al día siguiente Ya pasará a costar 49 euros Que será de precio Normal que tenga ¿Vale? Para después O sea que si quieres estar En el directo O si quieres tener La grabación Del directo Si lo quieres A 19 euros Tienes que reservarlo Ya a un precio Que es irrisorio Para todo el contenido Que vamos a ver Nos vemos mañana En el sexto vídeo Del reto De los siete días ¿De qué hablaremos? No lo sé Depende Que paséis muy buen fin de semana Chao Besito Adiós